Bien amigos de Lehuana.tv, jueves 20 de junio del 2019, nos encontramos en la avenida Urdaneta de la ciudad capital, en donde ex trabajadores petroleros de la ExxonMobil exigen la cancelación de sus pasivos laborales, ellos se encuentran pernotando en la ciudad de Caracas, algunos con cuelga de hambre en la Plaza La Moneda. Bueno, que nos pagaron sus pasivos laborales porque ellos los tienen en su mano, pues. Ya hablé de esos reales depositados, los bancos de Venezuela, les pagaron a uno y a nosotros no nos han pagado nada. Entonces ya de nosotros les estábamos, nosotros los trabajadores petroleros de la ciudad de Caracas, a partir de eso que se ganó una demanda en la ciudad de Nostra. ¿Esto es una vinculación política por la visita de Michel Bachelet o realmente ustedes tienen peleados en pasivos laborales de hace tiempo? Mira, esto nada ya tiene que ver con la avenida de Michel Bachelet, lo que nos motiva a nosotros a esto es que están 12 hombres que están muriendo allí, de 50 que tuvimos una huelga de hambre, ya lo que quedan son 12 y ellos tienen 21 días sin comer hoy. No tiene nada que ver con ellos, porque Michel Bachelet no ha venido durante los 17 meses que no nos tenemos luchando, pero no nos puede vincular con esto con algo político. Es más, nosotros no estamos con la oposición, nosotros estamos con nuestra lucha laboral, no estamos de aquí, no estamos para acá. Es más, te voy a decir algo, nosotros todos somos adecuados a este gobierno, pero no nos quitan la razón a nosotros para que nos paguen lo que nos den a nosotros. Somos chavistas pero no huevones. Bien amigos de Luana.tv, estamos en la Plaza de la Moneda, acá están las personas que se encuentran en huelga de hambre, tienen 21 días sin comer, 507 horas. Hay un número importante de personajes de la tercera edad y niños en este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.